¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con la última hora en el caso Sancho y es que ha estado Carmen Balfagón, su abogada letrada en España, la portavoz del bufete de abogados de Carmen Balfagón y Ramón Chipirras y hacen de portavoces desde España. Vamos a ver qué es lo que dice. Yo la he visto un poco molesta porque no puede aclarar ciertas cosas que no tienen justificación. Entonces cuando intentas aclarar algo que no, lo que ha hecho o lo que a mí me ha parecido cuando he visto el vídeo, es un poco como echar balones fuera. Así que no sé si vais a pensar lo mismo, pero vamos a ir reaccionando a este programa de fiesta en el cual Carmen Balfagón ha estado intentando, insisto, intentando aclarar y desmentir algunas cosas que se han estado diciendo. Algunas podrá llevar razón, pero hay otras que se nota que están mintiendo. ... cosas que no han pasado en la corte de CosaMuy. O sea, verdaderas barbaridades. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, decir, no, el juez dijo textualmente, ya sabemos todos para qué compraste los cuchillos. Esa frase es mentira. Yo creo, ¿vale? Voy a ser lo más objetivo posible. Yo creo que eso lo dijo de alguna manera. Yo sé lo que van a decir ahora, Emma García y demás. Hombre, es que a mí me cuesta creerlo. A mí me cuesta creerlo que lo diga un juez en España. Un juez en Tailandia no sé lo que va a decir. Si no ha dicho eso, ha dicho algo parecido. Pero bueno, Carmen Balfagón insiste en que esto es mentira. Tampoco pasa nada si alguien se ha inventado esto. Es decir, no consta en acta porque nadie ha dicho eso, ¿no? En teoría, si nadie ha dicho eso, no pasa nada, ¿no? Simplemente es ruido mediático. O sea, no afecta al caso. ¿No se ha dicho? No se ha dicho. ¿Es una filtración interesada? Es una filtración. Yo no sé si es interesada, ¿no? Lo que sí puedo decir es que... O sea, me refiero, esto no afecta al caso. Simplemente es algo que nosotros comentamos que se ha dicho. No me acuerdo quién fue el primero en decirlo, si un medio digital, si la televisión o yo qué sé. Pero esto se ha dicho. Entonces, si no se ha dicho realmente en el juicio, ella lo está desmintiendo, bueno, ya está. Esto no afecta al caso. O sea, esto simplemente es ruido mediático. Es falso total y absolutamente. Desde la primera palabra a la última que compone esa frase. Pues te digo una cosa. Es que yo cuando escuché esa frase no daba crédito a que esa persona, con el cargo que tiene, pudiese decir... Es que es semejante... Yo sinceramente, esto en España, me costaría creerlo, pero en Tailandia, como no sé, como desconozco la cultura, desconozco cómo son, yo no sé si es capaz de decir esto. Yo no lo sé. Dictaminando de alguna manera. ¿Nos cabe en la cabeza que un juez pueda decir eso en mitad de todo un plenario de un juicio? No, en Tailandia no lo sé, pero tampoco me cabe en la cabeza que la gente se invente esas barbaridades. Perdonad, no se ha dicho. Es falsa esa frase. Se ha dicho. Es que el abogado de la defensa se duerme. Vamos a ver. Esto me hace mucha gracia, de verdad. Estad atentos, atentas, porque esto me hace mucha gracia. ¿Cómo que se duerme? Estamos en un señor que es budista religión, que tiene sus momentos de meditación. Entender que se duerme, o sea, entender verle con los ojos cerrados es que piensan que se ha dormido. La falta de decir. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Porque esté roncando un poquito se ha dormido? ¿Porque esté cerrando los ojos? Vamos a ver. Yo es verdad que desconozco, y aquí a lo mejor no soy del todo objetivo, la religión budista. Los juicios no están siendo todo lo duraderos, lo largos que parecen, ¿no? Es decir, no sé si están dos, tres horas. Es decir, no pueden meditar en otro momento. A mí me cuesta creer que trabajando medite, en mitad de un trabajo medite y cierre los ojos. Sinceramente, me cuesta creerlo. Con lo cual, no desmiente que cierre los ojos. Lo que desmiente es que duerma. ¿Vale? Con lo cual, los ojos sí los cierra, pero es porque está meditando y es budista. A esto, si alguien conoce mal la cultura, sí que me gustaría que lo comentaseis. Aquí, no sé si esto es por echarle un capote con el tema de la religión, pero a mí me cuesta creer que trabajando para dos o tres horas que están en el juicio, o como mucho cuatro horas, además con descansos, con recesos y todas estas historias, me extraña a mí que no pueda meditar en otra hora. ¿Quién le está oyendo? Hombre, pero te voy a decir una cosa. Perdona un momento. Él está con los ojos cerrados, pero él está oyendo, claro. O sea, meditar, que sepa Carmen Malfagón, esto sí, ya sí lo sé, meditar es poner la mente en blanco. Si pones la mente en blanco y estás como rezando, tú no puedes estar escuchando, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Aurelio, perdona un momento, Aurelio, déjame terminar. Eso no. A mí me consta que se han dormido otras personas que han ido como invitados ajenas al tribunal, porque es muy tedioso oír continuamente una lengua que no entiendes, que nadie te está traduciendo. Pero el abogado no es... No, no veo un poco absurdo que haya ido alguien que no entiende el idioma simplemente para estar allí, ¿no? En fin. No creo que se haya dormido nadie. ¿En qué papel dejamos a ese abogado y en qué papel queda la familia que tiene las esperanzas puestas en el trabajo de ese abogado? Perdón, pero te puedo hacer un segundo, Aurelio, por favor. Has terminado de despedir. Quería hacerte una pregunta porque otra de las cosas importantes que se ha dicho esta semana del juicio, y quiero saber si es cierto o no, es que Daniel pidió un cambio de traductor. Esta pregunta es interesante, pero que no han sabido materializarla bien, o sea, echa balones fuera a Carmen Balfagón y se queda con la respuesta por cubierta. O sea, yo sinceramente le digo, mira, escúchame, déjate de historia y responda lo que te he dicho, por favor. Porque esa traductora, aparentemente, la traducción que hacía el español del tailandés no era del todo correcta. Eso es correcto. Y entonces, él pide la traductora... Eso es correcto, que pide otra traductora, ¿vale? La de Rodolfo Sánchez, la del padre, la inglesa. ...del inglés, y que esto era contrario a vuestra defensa, porque vosotros invalidabais o pedíais invalidar el juicio en un futuro, era precisamente porque este señor no entendía bien el inglés, y porque las traducciones que se hicieron en un primer momento... Se entiende perfectamente con esa persona. Fijaros, fijaros, fijaros que esto es una contradicción enorme. O sea, no se entendía bien con el intérprete en inglés. Y ahora fijaros cómo echa balones fuera, porque claro, es una contradicción. Si queréis invalidar las primeras declaraciones de Daniel Sancho, porque no convienen, por lo que confesó y lo que dijo, y ahora lo queréis anular porque era una traductora inglesa, pero ahora la que tiene de aquí al último día de juicio es una traductora inglesa. Y lo importante es que se entienda perfectamente, y sobre todo, lo más importante, que alguien transmita de la mejor manera posible las preguntas del castellano, del inglés, al tailandés. Eso es fundamental. Si os fijáis, está echando balones fuera, no está contestando a la pregunta, de, bueno, no tiene sentido que no quisieras una traductora inglesa. Al final, la línea es inglesa, o sea, se pisa un poco una cosa con la otra por coherencia, ¿no? No, no, aquí lo importante es que traduzca del inglés o del castellano, en este caso del inglés, ¿no? Al tailandés de forma perfecta. Sí, sí, eso ya lo sabemos. Y el problema de las primeras declaraciones, ¿cuál era? Que el inglés no era perfecto porque el inglés es igual aquí en Pekín. O sea, el que hable inglés, si sabe inglés realmente y tailandés, lo tiene que traducir a la perfección, ¿no? O sea, yo dudo mucho que haya una intérprete que sea escogida para traducir del inglés al tailandés y no sepa bien el inglés o el tailandés. Me imagino que sabrá 100% inglés y 100% tailandés. Si no, no podría ser intérprete, ¿no? Con lo cual, aquí creo que comete un grave error Carmen Balfagó y Daniel Sancho, por supuesto, en su defensa, ¿no? Y tanto. Porque aquí, ante quien estamos, es ante una corte que habla nada más que tailandés. Eso es lo importante. Sí, pero hablamos de la contradicción de que en un primer momento, en los primeros días, Daniel Sancho no daba por buena la traducción que se le hacía porque no entendía bien. Aquí insiste un poco a medias, pero vuelva a sacar balones fuera. Si veis, tiene una cara de circunstancia, está como diciendo, porfa, que alguien interrumpa, que alguien interrumpa que no sé qué decir, ¿no? Una de las cuestiones que se están comentando en estos últimos días es que la actitud de Daniel durante el juicio... O sea, yo sé que el papelón de Carmen Balfagó, o sea, que ella no tiene la culpa. Al final a ella la contratan. Ella es una mera portavoz y defensora de los intereses de la familia Sancho, de Daniel en concreto. Y no le queda otra. El papelón que le ha tocado en televisión, pues, es el que es. Intentar de defender los intereses, pero es que, claro, cuando está todo tan complicado... Es como cuando decía, cuando fue a un programa de radio, que es lo que dijo, que era... ¡Ey, solo lo ha desmembrado! ¡Solo! ¡Joder! ¡Solo lo ha desmembrado! Hombre, que tampoco... Sí, pero ya estaba muerto, pero solo lo ha desmembrado. Y yo solo de pensar, el acto... O sea, aunque esté muerto, yo es que no sería capaz. Pero ni a un muñeco, ¿eh? ...ha sido soberbia e incluso desafiante porque algunos de los testigos que han estado presentes en la sala le han visto, quizás, justificar en exceso, elevar la voz. Me gustaría preguntarte hasta qué punto esto es cierto. Otra falsedad sin ninguna necesidad... Otra falsedad sin ninguna necesidad. O sea, esto yo creo que lo han dicho casi casi todos los medios. Y todos coinciden en lo mismo. Aspectos chulescos. Bueno, al final incluso vemos de tal palo talastilla. Con todo mi respeto a Rodolfo Sancho, pero está perdiendo bastante los nervios. Hay que recordar que la madre, por ejemplo, no los está perdiendo, ¿no? Esa mujer que se supone que estaba loca. Pues me parece a mí que la madre es la que está siendo más coherente y que tanto padre como hijo están perdiendo los estribos. Lo que estamos... Evidentemente a Daniel Sancho no lo estamos viendo, pero todos coinciden en que las filtraciones sobre Daniel es que está perdiendo los nervios, que grita, que interrumpe, que, bueno, habla de una actitud chulesca, en fin. Como decir que también Daniel se ha dejado barba y que lleva una barba mus... Fijaros, no sabe qué inventarse. Y dicen, no, no, es que se está diciendo de todo. Como que se ha dejado la barba larga echando balones fuera porque no sabe cómo responder ninguna de las preguntas a las que se le hacen. Porque es que no tiene sentido. No tiene sentido. Es como defender algo tan complicado con todas las pruebas que tiene en contra. O sea, defender a alguien que la han pillado con las manos en la masa, que tiene 18 millones de pruebas en contra. E intentar defender eso es muy complicado, ¿no? O sea, maometana. Daniel no tiene barba, no puede tener barba en la prisión de Cosamuy. Tiene que llevar el pelo corto, no puede llevar vello en la cara por una cuestión higiénica. Y aquí se está redundando con otras cosas que no tienen nada que ver como para hacer ver como que todo lo que se está diciendo es mentira, ¿no? Todo no. No, algunas sí, puede que sea o carezca un poco de toda la veracidad o que no sea exactamente así. Pero está sacando cosas de redes sociales absurdas, ¿no? Claro, y también se ha dicho que no está en la cárcel, que está por ahí de vacaciones en el Caribe, también se ha dicho, ¿no? En fin. Y que Huñarrieta está vivo, también se ha dicho. Pero no nos vamos a poner los casos de que un usuario de Twitter ha dicho o 50 han dicho, en fin. Yo también gesticulo mucho, pero no tiene nada que ver gesticular con las manos, ¿vale? No tiene nada que ver gesticular con las manos con que a mí me estén preguntando y yo esté en una actitud chulesca. O sea, tú las manos las puedes mover, pero no es lo mismo estar moviendo las manos y hablando en un tono calmado que están moviendo las manos y, bueno, ¿y por qué? Papá, no sé qué, interrumpiendo, en fin. Que Daniel tiene que hablar para que se le oiga. Levanta la voz para que se le oiga. Qué absurde. Levanta la voz para que se le oiga. Pero vamos a ver, si no le oyen, repite o le piden que hable más harto. Es que no, esto de verdad, sinceramente, yo entiendo el papelón que tiene, que es muy complicado, pero no, no, que tiene que levantar la voz para que se le oiga. O sea, que tiene que gritar para que se le oiga a él nada más. El resto habla normal, pero él tiene que gritar para que se le oiga, ¿no? Para que se le oiga a quién? Esos traductores que tienen que traducir al tailandés. Pero si el traductor está a menos de un metro. De verdad, es que son absurdeces las que está diciendo. Pero cómo va a estar altivo y desafiante, ¿verdad? ¿Y de dónde? En unas circunstancias como las que está. No, no, pues menos mal que estás aquí. Pues tendrás que pensar de dónde vienen o imaginar de dónde vienen esas filtraciones. Estás desmitiendo una serie de cosas. Déjame decir que es que estamos hablando con una persona que tiene información de primera mano. Hombre. Bueno, me está apareciendo por parte de los colaboradores y de Emma García. Que además, si lo veis, solamente hay tres. Se están escogidos a dedo. Me está apareciendo. Todos son muy, 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 muy de fiesta. Y muy, muy del gusto de la productora de Emma García, Aurelio Manzano. Para ellos, ¿no? Es uno de los pilares clave. Ya luego, no me acuerdo del colaborador de Blanco. No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno. Ay, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Bueno, es la mano derecha de Emma García. Y el otro chico joven que lleva poco tiempo es un crack en este tipo de casos. Es muy respetuoso. Y quizá la hayan puesto para eso. Pero se nota que están un poco aleccionados de que no la pongan en muchos apuros. Si no, no iba. Si no, no iba. Me da a mí la sensación. Por eso no la están poniendo en muchos aprietos. Es verdad que le he hecho una pregunta. Le iba, creo que se llamaba el de Blanco. Le iba. Es verdad que le he hecho una pregunta así un poco tediosa. Pero bueno, no le insistió mucho, la verdad. Que sabe exactamente todo lo que ha pasado ahí. Entonces, efectivamente, retomando lo que decía Leiras. Supongo que se ha hecho nada de tomar medidas al respecto de esto. Que hace mucho daño, por lo menos un crack, por favor. Que hace mucho daño porque además, y con todo el cariño, Leiras, no son filtraciones. Porque yo puedo entender que una filtración es alguien que... Sí, son invenciones. Que oye realmente eso y lo filtra. Hombre, si es mentira, si es mentira, no. Si es mentira, no lo es. Esto no alcanza ni el calificativo de filtración. Porque es mentira. Es que no es que lo estén filtrando. Es que es mentira. Yo sé que mañana va a haber en otro programa una persona que va a hablar de que, bueno, porque ha tenido una entrevista con... Ya veremos a ver. ¿Con quién? Con Daniel. ¿Una entrevista con Daniel Sánchez? Sí, con Daniel allí en el juicio. Vamos a ver. Ya te digo yo, porque lo he preguntado y quien me contesta, su padre, que no me contesta nadie, que no sea su padre que está, y creo que de eso no hay ninguna duda, su padre está permanentemente al lado de su hijo, allí en el juicio, detrás de él, que eso no es verdad. Es decir, y se van a decir una serie de cosas, y espero mañana, pues habré que desmentirlas también, que tampoco son verdad. Porque dudo muy mucho que una persona que haya estado ahí en el juicio, para empezar, entienda el idioma tailandés. Si no tienes un traductor al lado que te vaya traduciendo. Es muy complicado. No, pero más allá de eso, supongo que Daniel Sancho no puede hablar con ningún periodista, mucho menos que no es una entrevista. No, no es que no es un periodista, lo dejamos ahí, Emma. Bueno, pues no puede hablar con nadie, ni Dani. ¿A quién se estará refiriendo? Mañana lo veremos, eh. Una entrevista, digo yo. Puede cambiar opiniones, pero si alguien tiene que cambiar opiniones es una entrevista. Me sacó la como jurista, y ahora quiero ofrecer que se lo ha escuchado. A ver, yo tengo información, porque he hablado con los abogados de Eduna Rieta, que van a volver a Tailandia, acaban de llegar, pero van a volver para estar en la declaración de Daniel, y de hecho están viendo a ver qué posibilidades hay, o de traer a algún familiar que es complicado porque no tienen permisos avisados, y además no tienen dinero como para comprar eso, sino que a lo mejor alguno de ellos pueda ir como para ofrecer la versión de la familia de Edwin. Y lo más importante, es absolutamente falso que la parte de Edwin haya querido llegar a un arreglo judicial. Ah, qué bueno, qué bueno. Acuerdo judicial no ha intentado llegar en ningún caso. A mí me extrañaba, porque mira, sinceramente creo que es absurdo. O sea, yo dudo mucho de que la familia, aparte del dinero que le pida la propia justicia, quiera un poco más para llegar a un acuerdo que beneficia a Daniel Sancho. Dudo mucho que quieran llegar a un acuerdo, y aparte es que eso tampoco se puede hacer. Tú puedes llegar a un acuerdo en lo económico, pero realmente en lo judicial, ahí habla la ley, ahí poco puede hacer un acuerdo privativo entre ambas partes. No sé, no sé, a ver, no entiendo en Tailandia cómo son las cosas, pero entiendo que entre dos partes no se pueden, acusación y acusados no creo que se puedan poner de acuerdo en una pena, eso lo tendrá que dictaminar el juez, entiendo, ¿no? Los abogados de Daniel, lo único que ellos han dicho es, si él se declara culpable con premeditación y pide perdón y paga la indemnización, entonces nosotros no nos vamos a adherir a la petición de la fiscalía, que es pena de muerte, sino que vamos a pedir simplemente cadena perpetua. Pero en ningún caso... Vale, esto es una aclaración realmente, pero no es un acuerdo como tal. Un acuerdo para... Pero bueno, esto lo dijeron hace... Buah, esto lo dijeron en propio agosto. Dijeron que ellos no querían pena de muerte, que ellos además no pueden solicitar nada. O sea, ellos realmente lo único que pueden hacer es intentar que Daniel Sancho, mediante pruebas y demás, o sea, defender los intereses de la familia Rieta, pero realmente no... O sea, ellos no pueden ni deben solicitar nada, eso no va con ellos, eso es la justicia a la que tiene que hablar. O sea, incluso aunque la familia no pida la pena de muerte, si el juez dictamina que es pena de muerte, va a ir a pena de muerte, independientemente de que luego se le permute, ¿me explico? Pero que ahí la familia no decide, ¿no? No, como es mi familiar, yo decido si es pena de muerte o cadena perpetua, ¿no? O sea, ellos no deciden. La información yo respeto mucho, pero lo he dicho infinidad de veces a mi compañero Ospina y a su compañera. Pero es que esa información, antes que la diera el compañero Ospina, la había dicho yo, que no hay posibilidad de acuerdo en la corte de Tailandia. Es decir, no hay un pacto entre las dos familias... Bueno, también lo desmiente por parte de la parte acusada, de Daniel Sancho, de que no se van a llegar a un acuerdo. Eso no existe. Y que ellos no se personan. O sea, que tal vez como... Muy bien, que aseveren las palabras que yo ya he dicho antes que las diga el compañero Ospina. O sea, es imposible un acuerdo extrajudicial del que hemos estado hablando estos días. Que no, que no. Si es que no hay acusación particular. Claro, es que eso... Esto lo dictaminan los jueces y los fiscales lo único que están haciendo son sus trabajos, pero que aquí no manda ni el acusado ni la acusación. Aquí no mandan ellos. Oye, nos vamos a poner de acuerdo y listo. No, no, esto no va así. No sé dónde sale eso. Carmen, me gustaría preguntarte porque hace unos días ya escuchamos al tribunal alertar un poco de que esto podía ocurrir, lo de las filtraciones o falsas filtraciones, de que podían estar penadas. ¿Te consta que el tribunal vaya a perseguir este tipo de mentiras? Nosotros, desde luego, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos. Insisto, yo no estoy de acuerdo en que sea a puerta cerrada, porque creo que una prensa... Hombre, se hubieran evitado muchas especulaciones, sinceramente. Como la nuestra, tiene que hacer un trabajo leal. Y me hubiera encantado que hubieran tenido ahí un sistema, o bien en una sala, con un sistema de traducción simultánea, y que de alguna manera hubieran podido levantar hasta para que no tuviéramos que desmentir cosas que realmente nos han dicho. Pero dicho esto, si el tribunal ha dicho que no haya filtraciones... O que las va a perseguir, ha dicho. Es que está en todo su derecho. Sí, sí, totalmente. Bueno, el corte acaba prácticamente aquí. La verdad es que, bueno, muchas novedades, muchos desmentidos. Algunos, en mi opinión, creo que cuando se intenta defender lo indefendible, pues es muy complicado. Tiene un papelón impresionante Carmen Balfagón. No le cabe de otra. Entiendo que tiene que echar balones fuera porque no se puede excusar. O un asesinato que está totalmente cotejado por todas las partes. Una confesión, en fin, una serie de pruebas, de huellas, de ADN, de todo tipo, de confesión. Que es lo más importante de todo, ¿no? Bueno, en fin. Bien, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que dejéis vuestros comentarios. Un saludo.